discordante y esa es la de Ulises Ruiz, el ex gobernador de Oaxaca y delegado del Tricolor allá en Quintana Roo, ya hoy está reclamando, estaba reclamando una consulta abierta a la militancia porque considera que se está gestando una imposición y por eso saludo en la línea a Ulises Ruiz. Ulises, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo, muchas gracias por la entrevista. Pues directo, ¿qué fue la reedición del dedazo a lo que vimos el día de hoy? Bueno, un procedimiento muy tradicional del Tric, un procedimiento prácticamente de fin de semana, una definición al estilo tradicional, que bueno, ya se consumó, ya ahora es dirigente del Comité Ejecutivo Nacional y bueno, vamos a lo que sigue, que es la Asamblea Nacional. Me parece que en el discurso el nuevo presidente del partido menciona precisamente que hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la militancia y eso es lo que nosotros estábamos pidiendo, un proceso abierto, un proceso de consulta, me parece que los resultados del mes de junio son más que evidentes, hay un rechazo, no sólo de la militancia, sino de la ciudadanía a las políticas públicas, a la forma de resolver las dirigencias y las candidaturas del PRI y sin duda si el PRI no se abre, si el PRI no consulta su militancia, si el PRI no abre espacios de expresión de la militancia de todo el país, me parece que no vamos a tener buenos resultados, no es una sola voz, me parece que son muchas voces las que piensan como yo, lo he manifestado, lo hemos presentado en documentos ante el Comité Ejecutivo Nacional, no estamos descubriendo el hilo negro, estamos haciendo procedimientos que ya se han hecho, ya han sido exitosos en el PRI cuando se abre a la democracia, cuando se respeta a la militancia y me parece que lo que necesita ahorita el partido es una enorme movilización nacional en torno primero a la elección del dirigente que ya no se hizo, ya se hizo de forma tradicional, por decreto prácticamente el fin de semana, repito, todavía nosotros solicitamos que se declarara de cierta la convocatoria y si todos estos apoyos que estamos viendo se le dieron, se hubieran ratificado en las urnas, bueno, pues él hubiera ido bastante legitimado con tres, cuatro, cinco millones de votos de militantes, de turistas de todo el país, pero bueno, vamos a darle la vuelta, ya pasó, se cumplió el ritual, no nos hicieron caso en el asunto de la dirigencia nacional, pero me parece que viene un asunto toral fundamental para el partido, cómo recuperar la confianza de los mexicanos, cómo recuperar la ideología del partido. Ulises, aquí le haría una pausa rápida, porque usted menciona tres frases muy interesantes, al estilo tradicional, por decreto y por ritual, entendiendo que es momento de ir hacia adelante, no queda, más bien queda abierto el espacio para hacer el análisis de lo que ocurrió, ¿cómo lee usted esta decisión que tomó finalmente el presidente Enrique Peña Nieto? Porque en el PRI, cuando se toma algo así, se decide al estilo tradicional, por decreto y por ritual, es el presidente de la República el que lo decide. Bueno, es una decisión personal, yo respeto la forma de pensar de cualquier militante priista, como lo es incluso el presidente de México, es una decisión que él tomó, tendrá sus razones, nosotros y muchos priistas no coincidimos con ese tipo de definiciones, más en estos momentos en el que el PRI está en una crisis sin duda de las más graves que se han tenido, los resultados electorales de junio son evidentes, el rechazo de la gente, de la propia militancia, pues nos obligan a romper formas, a cambiar las formas, a ir hacia la base militante, a que los militantes del PRI participen en la definición de sus candidaturas, participen en la definición de sus dirigentes y sobre todo participen en el rumbo que va a tomar el PRI una vez que se realice la Asamblea Nacional en los próximos meses. Ulises, se me acaba el tiempo y le haré una pregunta final y le pediré una respuesta muy concreta, ¿les garantiza el 2018 Enrique Ochoa Reza? Bueno, vamos a ver, me parece que la Asamblea Nacional va a definir el nuevo rumbo, me parece que la Asamblea Nacional tiene que ser un espacio abierto, una asamblea como la que hizo Luis Donaldo Colosio de más de 20 mil triistas de todo el país que discutieron temas fundamentales de la vida de México, de la propia vida del partido y en la medida en que tengamos una oferta que pueda transformar al país, una oferta que convenza a los mexicanos, una oferta que no rechacen los mexicanos como hoy está sucediendo y están votando en contra del PRI, yo creo que en esa medida va la gente a votar, le va a dar la confianza al partido en la medida en que la propuesta sea al lado de la mayoría de los mexicanos, en el combate a la pobreza, en el combate a la corrupción y muchos otros temas que seguramente se tratarán en la Asamblea Nacional, Víctor Hugo. Con eso me quedo, Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, delegado del PRI en Quintana Roo, que tenga buena noche, gracias por estar con nosotros en Retrovisor.